Lo importante es generar un diagnóstico de cada una de las áreas, por eso estar en el NEA, como la semana pasada estuve en el NOA, para acompañar la reunión de delegados y que trabajen en conjunto. Me parece que fortalece la región, fortalece el diagnóstico local y además se puede trabajar con una mirada mucho más federal. Entonces, desde Sedronar venimos impulsando estos encuentros regionales, trabajar en conjunto entre el municipio, la provincia y la nación. Entonces, este enfoque lo queremos que toda la Argentina lo lleve adelante. Por ahí el NEA, desde hace un tiempo, tiene una dinámica un poquito mejor que otras regiones, porque ya se ha reunido dos veces en lo que va del año y esto va a redinduar en buenos resultados a futuro. Bueno, desde el Estado también y de las áreas de seguridad se está trabajando mucho en el narcomenudeo, en los operativos para evitar esta venta, quizá que es vista como una ventana donde acceden jóvenes y tanta gente. Al menos esa es nuestra realidad aquí en la provincia. Sin duda, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se trabaja con los ministerios de seguridad de cada provincia para combatir el narcotráfico, porque sabemos que hay que capacitarse, hay que darles a la fuerza las herramientas necesarias para poder trabajar. Por eso, la modificación en algunas leyes de nuestro país se están planteando, justamente para poder trabajar con el narcomenudeo y tener mejores resultados. También estamos trabajando en la justicia con el ministro Garabano para espacios de justicia terapéutica nuevos, que la Argentina no tenía y que otros países del mundo tienen. Entonces, desde ese lugar, tanto el combate al narcotráfico como lo que estamos haciendo desde aquí, que es generar espacios preventivos y de tratamiento, es lo que queremos llevar adelante y lo que el presidente Mauricio Macri está impulsando, que es un cambio cultural, un cambio en el trabajo, y lo bueno es cuando gobernadores como el gobernador de misión se suman porque tienen compromiso, porque están decididos a combatir el narcotráfico, intendentes como los que van a venir hoy al mediodía a firmar acuerdos, digo, tiene que ver con esto. Y otra perspectiva, porque se habla de nuestra estigmatización y de trabajar con una nueva mirada que también viene bien para reforzar los equipos y para trabajar en esto, en la prevención y también en la recuperación de la gente que por ahí tiene este problema. Muy buena tu apreciación porque estamos trabajando desde que asumimos la gestión con una mirada de restitución de derechos. Nosotros hemos cambiado el enfoque, el enfoque es el sujeto y no la sustancia y a partir de esto, y además justamente nuestro país hace rato que ha firmado la convención de Naciones Unidas donde dice esto, que tenemos que trabajar con una mirada de restitución de derechos, no estigmatizar, de género. La Argentina va hacia ese camino cambiando el paradigma y en el proceso vamos a tener que trabajar mucho, pero si trabajamos todos juntos como lo estamos haciendo acá con el Ministro de Salud, con el Ministro de Seguridad de la provincia, con las subsecretarías de Niñez, digo, todas las áreas juntas para poder llevar adelante una mejor respuesta porque sabemos que el problema es complejo. Bueno, y la última, y lo libero, en materia de consumo, ¿cuál es nuestra realidad? Digamos, si es que hay cifras, sabemos que es diferente en cada región del país y bueno, de acuerdo a los hábitos y las estadísticas que vemos año a año, ¿cómo estamos hoy y dónde hay que seguir fortaleciendo el trabajo? Y Misiones tiene una amplia frontera, tiene países vecinos que son proveedores de sustancia, entonces los consumos de marihuana en la Argentina son importantes y en la provincia también, tenemos que trabajar para disminuir estos consumos y además, por eso es tan importante el trabajo de las fuerzas de seguridad para que no permita que nuestras fronteras sean tan permeables, entonces me parece que ahí está el trabajo, trabajar en conjunto para que llegue menos drogas o menos disponibilidad a nuestros jóvenes y juntos poner en marcha modelos preventivos, nosotros acabamos de poner en marcha Argentina Previene 2, que es un programa preventivo que puso en marcha Cedronar, donde invitamos a todas las organizaciones civiles a presentar proyectos preventivos y Cedronar los financia, digo, en este caso aprovecho tu medio para que las organizaciones civiles de Misiones presenten proyectos preventivos a Cedronar, que Cedronar los va a financiar económicamente para que se lleven adelante en cualquier punto de la provincia de Misiones.